La quinta parte de la suma de un número y el triple de su cuadrado. La quinta parte de la suma de un número y el triple de su cuadrado. Un número y el triple de su cuadrado. La quinta parte. Lo veo, ¿no? La suma. La suma de la quinta parte de un número y el triple de su cuadrado. La suma de la quinta parte de un número y el triple de su cuadrado. No es lo mismo que lo de arriba. Lo veo, ¿no? No es lo mismo. La quinta parte de un número es x partido 5 y la suma con el triple de su cuadrado. La suma del doble de un número al cuadrado. Y otro número. La suma del doble de un número al cuadrado. La suma del doble de un número al cuadrado y otro número. Otro número distinto. El cubo. De la suma de dos números. La suma de dos números. El cubo. Que no es lo mismo que la suma de los cubos de dos números. No es lo mismo. Esto es un número al cubo más otro número al cubo. La suma de los cubos de dos números. Y aquí es el cubo de la suma. No es lo mismo. Vale. Hoy. Hoy.